¡Olé tú! ¡Olé tú! como Bad Bunny, como te he dicho y Carla Morrison que es quien está en el nuevo sencillo que se llama Recuerdo o sea que de verdad que ha sido mágico el poder desahogarnos con toda esta incertidumbre con todo este tsunami de emociones que hemos estado sintiendo en estos días, pues bueno, lo hemos dejado en la música y ahí está, ahí está Cuéntame Ricky la aventura por ejemplo de Sting de una de las colaboraciones, que creo que fue una de las primeras ¿Cómo fue? o sea, le llamas tú, le dices que era ¿Cómo es? Cada vez que hago la historia, hago el teléfono pero es mentira, porque él no tiene teléfono él es todo por email empezamos mintiendo me explico con él, le presento la canción bueno, más bien que nada, le pregunto ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Porque yo estoy medio raro bueno, pues para hacer una historia él estaba igual que yo muy ansioso y yo le dije, bueno, pues vamos a hacer algo bueno, tiene que salir de esto vamos a hacer música y bueno, ya yo tenía algo preparado se lo presento y me dicen, me gusta pero quítale esto ponle esto y a ver qué pasa lo trabajé con mi equipo se lo hemos vuelto se lo mandamos se lo enviamos otra vez y para hacer mi historia yo tengo un dueto con Sting eso no me lo pidan si todo va bien y si salimos de esta como tenemos que salir habrá un día donde harás un concierto y de repente saldrá por una esquina Sting y la gente se volverá loca y también también llamaste Ricky a Diego el Cigala yo aquí todo el mundo nosotros adoramos a Diego el Cigala yo le quiero muchísimo en este programa son muy famosas sus intervenciones mira, fíjate que solo lo he dicho si quieres cuando acabe la entrevista tú pon el Cigala el hormiguero en YouTube lo voy a hacer lo voy a hacer y ya verás y disfruta pero nos tienes que tener en el estudio a los dos la próxima vez por favor eso va a ser maravilloso ahora voy a ver voy a averiguar qué fue lo que hice en el hormiguero y a lo mejor a lo mejor cambio de opinión a mí siempre me la lía y lo pasamos lo pasamos en grande pero siempre me la lía oye te planteas realmente porque antes lo has dicho que tú no has cancelado la gira la has aplazado pero te planteas gira de macroconciertos tú llevas un gran espectáculo con muchísima gente ¿sigues en esa idea? acuérdate que yo estoy en los escenarios desde que tengo 11 años 12 años entonces parte de la ansiedad fue parte del duelo era yo imaginarme mi vida sin poder estar en los escenarios ¿sabes? era parte del del luto y yo creo que definitivamente la experiencia del en vivo es algo cultural lo tenemos que cuidar lo tenemos que lo tenemos que proteger entonces vamos vamos con calma vamos al día a día yo creo que lo básico es volver a lo que las abuelitas nos decían nos decían oye vaya lávase las manos 10 veces al día si es necesario coma saludable yo creo que obviamente los países las ciudades los venues nos van a decir cómo vamos a llevar esto a cabo pero imagínate las olimpiadas imagínate la copa del mundo imagínate yo sé que con calma y con tiempo podremos revivir todas esas emociones porque creo que era muy importante y si no buscaré todas las computadoras del mundo haré un concierto en vivo a través de la pantalla ya no sé ya inventaremos pero a mí yo tengo que sudar tengo que sudar con mucho adiós adiós